Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Emerald Seaglass El juego Pokémon más visualmente satisfactorio que jamás haya jugado Y bienvenidos todos ustedes al canal Suscríbanse si son nuevos Este juego no solo es así de visualmente satisfactorio Se ve hermoso Está en el estilo de Pokémon Cristal Aunque un poco más refinado Este juego también tiene un montón de mejoras de vida Tiene alrededor de 400 Pokémon Por lo que yo sé Vamos a elegir al único aceptable de esta generación Nada, los tres son geniales pero este es mi favorito Mudkip Por favor que sea perfecto si no reiniciaré el juego Todo juego Pokémon necesita que te sigan Oh, y también este juego por lo que sé Cuenta con, ah, comparte experiencia universal O sea, todo tu equipo recibe experiencia Que también, todo juego Pokémon necesita eso Me tocó el peor Mudkip imaginable Menos ataque, más defensa No es genial, pero bueno Algo que sí es genial es que venden TMs en las tiendas Muy útil Y batalla con Mei Por favor, permíteme ganarte Trico Y eso fue fácil ¿Otro nivel? No En las áreas salvajes hay mucha más variedad de Pokémon Por lo mismo de que el juego contiene Me parece que capturables 400 Pokémon Y el juego sigue dando mejoras y mejoras Dexnav Así que no solo puedes agarrar más variedad de Pokémon Puedes agarrar la mejor versión de ellos también Ya estoy aquí y no mentí cuando dije que agarraría los Pokémon perfectos Agarré un Lotad que sabe Giga Drenado Y que tiene menos ataque y más velocidad Aunque es atacador especial La velocidad que tiene es sorprendente Oh, estos también son chidos No me venden nada hasta que tenga medallas No sé Para aumentar ataque Para aumentar ataque especial Y los objetos son baratos Oh, tú caramelos de experiencia Este juego tiene demasiadas mejoras Una cosa que no cambia Es que Wally atrapa a un... Ralts Y... lo atrapó No tuvimos que verlo atraparlo Y este es el tipo Que nos va a dar que Comparte experiencia Atrapé un Whirlpool brilloso Y está evolucionando Varíame esa Creo que es el que quiero Otra vez evolucionando Dustox Varia color Brillante se escucha mejor Creo que corremos el riesgo de otra evolución más Sí Lo atrapé un... Lo atrapé un hombre Algo que tú nunca serás Ahora sí A retar el gimnasio Antes de llegar a la líder Creo que va a evolucionar mi inicial Como pueden ver Mi equipo ya casi está lleno Ahora sí Adelante Soy Roxanne de Rootsboro Sí, ya escuché demasiado de ti Calla Liga de Leonardo Ataque tipo roca No muy efectivo Eso sí te dolió Au Giga drenado de nuevo Te acaba No hay por qué un Pokémon Debería tener un ataque Tan potente Tan temprano en el juego Pero este lo tiene Lilip Giga drenado Au Giga drenado Y... Burbuja Ah Te alenté Deja de sanarte Eso es muy molesto Broly va a ser un poquito más difícil Que esta tipa No por mucho Pero un poquito más difícil Greg Ok Malo No lo voy a poder acabar a tiempo Vaya Oran Mucho menos así No hombre Tú sí Con tu último giga drenado Le puso fin a la batalla ¿Para qué cambié? Medalla roca Adelante ¿Dónde está mi rival? Y luego Broly No hay tiempo para más Uh Snowrant Vive aquí Mal tipaje Estrella deseo Significa que O hay Gigantimax O hay Lugares redadas Gigantimax O como se llamen Y... ¿Eso fue nuestro primer encuentro con el equipo Aqua? No Este lo es Whelmur Envenenate por favor O... Segunda oportunidad Tercera Ok No vas a hacerlo El hombre Con su giga drenado Mucho más fácil Piezas Devon Y usted me debe un favor Que voy a canjear en otra fecha Y la evolución Greg Se ve tan adorable Super Greg Marshtomp Camino a la rival Si sané ¿Verdad? Si no mal recuerdo Wingull Veneno Por favor envenénalo Y deja de golpearte Ok Eso no funcionó Gregorio Tacleado Muy bien Trico Tómalo Tómalo Uh Brilloso Y... Ahí está Vámonos señor Necesita llevarme A la siguiente isla Y... Por fin Niduran Macho Se va a volver Nidurino Nidurino Mi arma secreta Para este gimnasio Pocos lo saben Pero... Nadie puede tocar A este chiquillo Ah Excepto eso Cambio Giga drenado Burbuja A darle Broly Uno de los peores Entrenadores De todos los juegos Ghost Oh oh Sus defensas ¿Vas a usar un objeto? Probablemente no Ahí está Makuhita Kai Sigue su... ¿Quién exacto? Heracross Heracross Sí puedo Sí puedo Definitivamente puedo ¿Tienes ataque de lucha? No Tómalo Uh Eso hizo Ni la mitad De lo que pensé Que iba a ser Polvo Veneno Y Ghost Una vez más Rayo Si hubiera sido Más veloz que él El hombre El veneno Te lastima Y... Tómalo Mega drenado Mega drenado Y por último Su medatite Mega drenado Giga drenado Que diga Y una vez más Los niveles estaban un poquito injusto Sobre nivele Eso Broly Simplemente es débil Tal vez ambas cosas sean ciertas Ahora solo me falta Entregar El paquete En el siguiente poblado Vamos directo a esto No sé si me va a ir bien Pero probablemente no me va a ir mal Eres un gran Pokémon Pero el hombre Es el que me va a ahorrar Mucho dolor de cabeza aquí Este juego básicamente es Normal en la dificultad Su dificultad es la misma O sea Algo fácil Giga drenado Es hasta demasiado para ti Siguiente Yo conozco a ese Giga drenado Si no sa Ok Iba a ser mega Pero bueno A la segura Y Simplemente mega drenado Así de fácil Este es el líder de Aqua Primera vez topándolo Y Nada Cero batallas Si ya tengo el comparto experiencia Que me va a dar el señor de Tebon Señor Que es mi premio Oh Un cristal Z Soy panillo Z Genial Bueno Este juego Si que va a tener Cosas novedosas Bueno Gracias por ver Esto es todo por hoy Aquí la vamos a dejar Déjenme saber Que les parece este juego Pokémon siglas Es su nombre Por si se lo preguntan Suscríbanse Y hasta la próxima